¿Qué es la Liga? 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 Sí, por supuesto estoy muy contenta, muy feliz con mi decisión. Estoy muy segura que el próximo año vamos a hacer un equipo fuerte para coger las plazas de Europa y quizá está entre los primeros puestos de la Liga. Bueno, he hablado con Suso mucho y el proyecto que me ha presentado, me enseñaste, es muy bueno. Las nuevas fichajes, seguro que estoy muy contenta y creo que este año tenemos que luchar mucho y trabajar para coger las plazas de Europa y para que el próximo año juguemos Europa y la Liga, seguro. Quiero agradecer a nuestro y con un poco. ¿Qué es la Liga? ¿Qué es la Liga? ¿Qué es la Liga? Gracias.